Aires de mi tierra del grupo Sur Tierra es el evento cultural que presenta este fin de semana el Teatro La Guagua un trabajo de investigación sobre la historia que rodea la música de la región El Teatro La Guagua los invita comenzando este mes de julio al evento Aires de mi tierra un espectáculo que ensambla, que combina la danza, el teatro, la música, las tradiciones orales campesinas del grupo Sur Tierra dirigido por el maestro Leonardo Yepes entonces los invitamos a pasar esta noche del sábado 8 de julio a las 7 de la noche en el Teatro La Guagua en el barrio Lorenzo de Aldana, mezclados con la danza, con la música, con las tradiciones de nuestra región Y también antes de terminar este mes de julio La Guagua estrena obra de teatro Y el 21 de julio el Teatro La Guagua los está invitando muy especialmente al estreno de la obra Break y Compañía Esta es una obra que es beca del Ministerio de Cultura y trata sobre 5 mujeres que danzan, que cantan, que bailan que cuentan sus amores, sus desamores y sus luchas a lo largo del siglo XX con el escritor Bertolt Brecht Entonces el 21 de julio y el 22 de julio en el Teatro Imperial, la nueva obra del Teatro La Guagua pueden conseguir las boletas en preventa en 10 mil pesos y en taquilla en 15 mil pesos las pueden conseguir en la sala de teatro ubicada en el barrio Lorenzo de Aldana o hacer sus reservas a través de la página web www.teatroalaguagua.org La aranza, el teatro, historias de amor en diferentes épocas son presentadas como parte de la programación de Teatro La Guagua para el mes de julio